Señores, tras de las rejas les cantaré otra leyenda De aquellos rinches de Texas, ojalá y no los ofenda Año de 1984 al corriente De pronto llego a McAllen, un hombre que sí es valiente Silvestre Reyes se llama, el jefe de migración Y a las patrullas lo manda, por todito alrededor Traficantes de Colombia, presumen contrabandear Pero se van a dar cuenta, lo que sabe respetar Garitas del río grande, de Sarita y de Palfurria Grandes cargas agarró, testigos son las patrullas Los buitres y cascabeles, esos coyotes ladinos Anden con mucho cuidado y no se pasen de vivo Ya con esta me despido Respeten siempre las leyes Ese consejo les da El jefe silvestre Reyes La chica del rejas La chica del rejas La chica del rejas が